de la colonia agrícola penitenciaria Seguimos más al norte del departamento porque el futuro de la colonia agrícola penitenciaria de Yerumal está en entredicho. Esta semana se determinará si se mantiene la construcción y qué nivel de prisión y de seguridad tendrá. El que sería el primer centro penitenciario con vocación agrícola de Antioquia, la cárcel, ubicada en el municipio de Yerumal, donde estuvo por más de 40 años el seminario Cristo Sacerdote, que tendría una capacidad para 1.400 personas y demandaría una inversión de 40.000 millones de pesos, hoy está en veremos. El Ministerio de Justicia, el USPEC y la Gobernación de Antioquia, a mediados de esta semana, tomarán decisiones sobre qué hacer con esta obra. Se analiza el estudio de riesgo en la estructura. Que la estructura que está no soportará en un futuro el peso de 1.400 reclusos que estarían allá. nosotros que vamos a hacer la evaluación, porque podría ser un cambio de diseños, un cambio de eso son 40 hectáreas. También se estudiará el cambio de categoría del centro penitenciario, si se determina continuar y finalizar la obra. Nosotros había tenido para personas de bajo nivel de riesgo, que no son tantas, son alrededor de 400 haciendo ya las en análisis de investigación, o sea que la colonia recibiría personas de todo el país y la idea es que sea para antioqueños, entonces se va a subir el nivel a medio, cosa que no dé ya que las personas que ingresen a la colonia sean el 100% antioqueños. La reunión entre los entes involucrados, Alcaldía de Medellín, Ministerio de Justicia, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Yermal será a mediados de semana en la capital antioqueña.